Y ve nada más porque en redes sociales circula un video de un presunto retén del crimen organizado en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según la publicación con fecha del 3 de enero pasado, un grupo de hombres mantenía varias camionetas cerrando el paso sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio. Esto en la salida del puente internacional número 2. En el video se observa y se escucha que intentan detener la circulación del vehículo que se encuentra grabando, cuyo conductor habla inglés y lo describe como el cártel. En el video también se observa que tras una maniobra en reversa, el chofer logra esquivar el retén y aparentemente huye de este lugar ante la mirada de los presuntos criminales. Esta es la segunda ocasión en la que se exhiben redes sociales la presencia de este tipo de retén en Nuevo Laredo tan solo. Durante la presente temporada vacacional, pues en diciembre fue dado a conocer un hecho similar en el que se pretendió detener a un vehículo de paisanos que tenían vista, que venían de visita. El hecho además se suma al ataque que sufrió el pasado fin de semana una familia que viajaba de vuelta a Estados Unidos y que dejó un niño sin vida. Vamos a verlo. Es el cartel. Es el cartel. Sí, ya. Es el cartel. the Gracias.